Hace poco hablamos de este equipo, el Axum Cineview Nano. Concretamente hablamos de él en este vídeo, en esta miniatura que tenemos aquí, y lo analizamos en profundidad, ya vimos sus principales usos y sus funciones, pero en los comentarios dejasteis una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos enviar la señal inalámbrica desde nuestro Axum Nano a VMIX? Así que hoy vamos a resolverla, vamos a ver si merece la pena hacer esto. Soy Gine Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Quizás no has visto el vídeo anterior, así que rápidamente te comento para qué sirve este pequeño dispositivo. Es un transmisor inalámbrico a cuatro dispositivos móviles, también es un equipo que nos permite hacer de monitor grabador en nuestro teléfono móvil, y nos permite además hacer una conexión, una transmisión a internet por RTMP. Con él podemos transmitir a YouTube, a Facebook, bueno, donde queramos. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo hacer una transmisión RTMP y recibir esa señal en VMIX. Vamos a empezar la configuración con un sencillo gráfico para esa gente más inexperta. Nosotros tenemos cualquier cámara que tenga una salida HDMI, la vamos a conectar a nuestro dispositivo, y el dispositivo va a recibir la señal, él va a poder grabar y va a poder hacer de monitor, tiene diferentes funciones. Una vez tenemos ya la señal en nuestro dispositivo, la enviaremos por RTMP a un software que vamos a instalar que se llama RTMP Miniserver. Este software nos va a permitir recibir las señales y por NDI o SDI, como es aquí, enviar la señal a nuestro VMIX. Entonces eso es lo que vamos a hacer. RTMP Miniserver es un software que tiene 21 días de prueba, de un trial de 21 días, que no está mal para hacer nuestras pruebas, pero después si lo utilizas habitualmente, pues evidentemente vas a tener que pasar por caja. Ahora vamos a ver, vamos a hacer ya la configuración de cómo haríamos esa transmisión. Tenemos aquí el software que te comento, simplemente tiene dos ventanas, sirve para red local, y si vamos a salir desde internet, pues tenemos que hacer esta configuración. RTMP Miniserver está explicado ya en un vídeo más completo, así que no me voy a parar mucho en los detalles, este es un vídeo más rápido. Y por otro lado, tenemos nuestro querido VMIX. Aquí tenemos VMIX y es donde vamos a recibir la señal. Va a ser muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es encender RTMP Miniserver, desde este botón de aquí, y también vamos a encender nuestro equipo. El Axum Cineview Nano, recuerda que puede funcionar con una batería NPF, de las habituales, simplemente lo conectamos aquí, y simplemente lo voy a encender. Ahora, por motivos prácticos, lo que voy a conectar es una GoPro, y simplemente voy a encender una GoPro, que la tengo aquí ya encendida, y simplemente conecto la GoPro al HDMI de entrada. Una vez tenemos ya nuestra cámara conectada a nuestro equipo transmisor, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Axum Cine, abrimos la aplicación, simplemente nos aparece aquí Monitor, y lo que vamos a ver ya es nuestra, como ves, nuestra señal de producción. Aquí aparece un mensaje de que hay que configurar el RTMP correctamente. Como ves, tenemos aquí la transmisión. Simplemente le doy al botón de Live, y aquí vemos que tenemos diferentes configuraciones, como ya te expliqué en el vídeo anterior. Lo que tenemos que poner en este apartado de aquí, es poner la dirección RTMP, que nos indica RTMP Mini Server. En este caso, puede ser esta opción de aquí, o si quieres utilizar la opción de Proxies, tendrías que venir aquí, y conectar a esta opción que tenemos aquí. Simplemente esta dirección que tenemos aquí, la colocamos aquí. Ahora la aplicación nos indica que debemos poner un Live Code, la típica clave de streaming. Entonces, dependiendo de cualquiera de los canales que queramos recibir, simplemente vemos que este nombre de aquí arriba es la clave. Simplemente vas a ver que yo lo tengo aquí puesto, string key 1 ABC, y simplemente lo que voy a hacer es darle al botón de Transmitir. Simplemente le doy a Transmitir, él está preparando, y RTMP tarda un poquito, pero vemos que ya estamos recibiendo, está procesando la información. Ya estamos procesando la información. Si venimos a RTMP Miniserver, podemos hacer un check de la señal aquí, como puedes ver, simplemente vas a ver, tarda un poquito, el RTMP tiene un poquito más de latencia que otros sistemas, y bueno, simplemente nos llega la señal aquí. Se va a actualizar en breves instantes, como ves aquí, ya estamos en este paso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es enviar la señal o por NDI o por SDI a VMIX. En RTMP Miniserver vemos que aquí tenemos NDI, y en principio podríamos activarlo o desactivarlo, él por defecto se encuentra activado, y es tan fácil como venir a VMIX, añadir una entrada, y simplemente le damos a NDI, y vamos a ver que tenemos los 8 canales de RTMP Miniserver. Simplemente le doy OK, cargo, y ves que ya tenemos la señal de nuestra GoPro en nuestra producción de VMIX. Simplemente vemos que tenemos aquí la señal, pues tiene un poco de latencia, y pues bueno, eso es lo que podemos hacer con RTMP Miniserver. Ahora vamos ya con las ventajas y las desventajas de utilizar este sistema, y cuando es interesante utilizar esta opción de RTMP con el Axon Cineview Nano. Por una parte, yo no lo vería en una producción multicámara donde quieres enviar una señal inalámbrica en directo, por ejemplo, a unas pantallas, para ese tipo de producción no creo que fuera útil, porque la señal RTMP siempre, como has visto, pues tiene mucha más latencia que otros sistemas, NDI o SRT, entonces pues no lo veo una opción muy fiable, a no ser que se te haya fastidiado algún transmisor inalámbrico, pues como esa opción no lo veo factible, para eso pues utilizaría o la versión más avanzada del Cineview, o un Holy Land, o algo por el estilo. Otro inconveniente que tiene para usarlo en una producción es que esto es una transmisión de RTMP simple, no es ningún sistema de bonding, ni nada parecido, entonces para transmisiones remotas, en el caso de que pues tengamos un problema, pues es una opción, nos sirve de backup, pero no lo utilizaría como habitualmente, como eso, porque bueno, bonding siempre nos va a dar muchas más opciones, y pues no lo utilizaría para eso, ¿para qué puede ser bueno? Pues para una transmisión casual, de RTMP a YouTube, a Facebook, pues sí a Vmix, pero una transmisión casual, muy puntual, para ese punto sí que sería interesante, para otros puntos, pues ya veo que se queda un poco limitado, y creo que sería mejor utilizar otras opciones, el equipo no está mal, tiene esa opción, y pues como backup está bien, pero no es su opción, ni su principal uso. Hasta aquí te he contado, cómo puedes recibir la señal, del Axum Cinebio Nano, en tu producción de Vmix, espero que esta configuración, te haya resultado interesante, o al menos, hayas podido aprender algo nuevo, recuerda que puedes dejar dudas, y sugerencias en los comentarios, esto me ayuda a saber, qué temas os pueden interesar, y por supuesto, también puedes unirte al canal, de Telegram, o de WhatsApp, de Vmixeros, que me permite compartir información, de una manera más rápida, más ágil, que con un vídeo, que pues la producción, cuesta un poquito más. Por mi parte, esto ha sido todo, dame un jeren, nos vemos, en próximos vídeos. Adiós.